Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, por fin he conseguido la Magir Legacy de la Tafa Y esta fragancia está costando muchísimo de conseguir Porque está teniendo muchísimo hype ¿Por qué? Porque comentan que se parece A Setley de Parfums de Marley Ya sabéis, una fragancia que está súper cara Bueno, súper cara, en el precio de las Parfums de Marley 75ml creo que estaban en 185€ Y los 125ml en 240€ O sea, imaginaos Además, claro, pues al precio que cuesta Pues ahora os diré más o menos Y como ya sabéis, hace poquito Pues hice yo la reseña De esta, de la Magir De la Tafa y también de la Magir Black Dos fragancias que están súper bien Dos fragancias de la Tafa que están súper, súper, súper bien Tengo una reseña aquí arriba Vais para arriba, o sea, vais para arriba Vais para el vídeo y así también sabréis Cómo están estas fragancias La verdad es que están muy bien, relación calidad-precio Perfecta, ya sabéis que la Tafa Pues es que, bueno, últimamente Es que tienen muchos, muchos, muchos perfumes Que están muy bien Últimamente sí que me estoy metiendo bastante Con los perfumes árabes Y la Tafa es una de las marcas Pues que me gusta más Bueno, venga, vamos al vídeo Vamos a ver qué tal es esta Valdral Hype que está dando ¡Andiamo! Venga, os enseño la caja Y vamos a sacar la fragancia Veis que también, pues, respetan el mismo sistema Que las Magir Tienen como si fuese, pues, no sé Siempre me imagino Donde están las cuadras Que tenéis ahí, pues, donde veis la cabeza del caballo Generalmente Pero yo me imagino más Cuando los transportan Que tienen, pues, cuando transportan a los caballos Que tienen esta ventanita Y ves al caballito Pues yo me imagino más esto Pero bueno La caja, pues, muy bien Una cajita Siempre digo lo mismo Las cajitas de la Tafa O las cajas incluso de otras marcas De los perfumes árabes Están súper, súper, súper bien En este caso, sacamos un protector Y nos viene esta O sería, vamos a decir Es un protector Es un protector Porque iba a decir Es que esto también es un protector Y aquí, fijaos Que vienen con también La partita La parte esta Que son Es como de espuma Para que ajuste A lo que sería Pues la parte de abajo de la caja Están bien Es que los detalles estos Están muy bien Y piensas Oye, pues, hacer esto no será fácil O sea Las cajas normales Pues, pues Hacen una tirada Pues, una vez lo unificas Es barato Y en este caso Cada vez que hacen cosas diferentes Oye, es una pasta Que van invirtiendo Y luego Si vemos lo que es el precio final Del producto No haces cruces O sea, es que Y además Fijaos Ya no es solo eso Es que si no la botella Ahora os lo enseño Bueno, aquí tenéis la cintita Os la saco Y después Luego sacamos el perfume Que viene además También encajado Con su goma espuma Que ya les gustaría A más de una marca de diseñador Y marcas nicho Perfumes de autor Que tuviesen una presentación Como la que tienen esta gente No esta gente Sino todo lo que es La perfumería árabe Aprended, por favor Además Ya no solo es en la presentación No solo es en la botella Sino en los aromas O sea Os están pegando un repaso Que os están dejando baldaos Es que Lo tienes que decir Joder Lo tienes que decir Venga Vámonos a la botellita Fijaos Fijaos Que maravilla Es que No es una formita No Es que Tiene todas las hendiduras O sea Es una botella Que es preciosa Algún día también haré Esto de Dejar las botellitas Como por ejemplo Hacer mono perfumado O tienen pues otros canales Que están súper bien Yo lo admiro muchísimo eso Que después luego tenéis Esas tomas Donde van viendo la botellita Y algún día Lo tengo que hacer Porque Queda muy bien también En los vídeos Lo voy a hacer En plan cutre Lo voy a hacer en plan cutre Olé Se me va la olla Bueno Y aquí tenemos Pues la cabeza Del caballito Tenéis la cabeza Del caballito Y Os acabo de enseñar La botellita Bueno Venga Vamos a atomizar Para ver qué tal La cabeza del caballo Pesa O sea Está Está currada también Es que está todo Muy 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 currado Venga Vamos a la atomización Dos Guau 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 Son de aquellas francias Que me encantan El otro día Sarita del canal Feminina Que os lo dejo por aquí abajo De Instagram Me dijo Carlos tienes que conseguir La legacy Porque Es de las que te gustan A ti Estas frescas Así Ya verás Ya la tengo Ya la tengo Es que en el momento Que hice el vídeo aquel De las otras de Magir Aún estaba disponible Las de la legacy Es una fragancia Que os va a costar encontrar Os va a costar encontrar Porque A la que salió El hype De que se parecía Pues a Sedley Han salido varios vídeos Se ha agotado Se ha agotado En todos sitios Yo la pude comprar Porque Fue cuando Yo no sabía Ni que se parecía a Sedley Cuando hice la compra De las otras dos Cuando me llegaron Que estuve preparando el vídeo Luego me di cuenta De que había otra Que era esta Entonces fue cuando la pedí Que no tenía ni idea No sabía ni lo que me iba a encontrar Pero es una fragancia Que está súper 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 bien Yo por ejemplo Sedley de Parfums de Marley Yo no la tengo Sí que la he olido Me pasa mucho Con las de Parfums de Marley No soy muy fan De las Parfums de Marley Huelen súper bien Están muy bien Pero A ver ¿Cómo os lo digo? Para que no afecte Y no rompa corazones Pero sí que me parecen Fragancias Que es A ver Que están muy bien Cuando se da el salto A A Fragancias de diseñador Y Estás buscando Algún tipo de marca Nicho Que no sea muy retadora Que tenga aromas Que estén muy bien Que gustan mucho Que son fragancias Que están bien Pero yo para mí Están un poco pasadas de precio O sea 184 euros Una versión De 75 mililitros Estas 75 mililitros Estas Giraud Yo para mí Una de las que más me gusta De Parfums de Marley Giraud O 240 euros Los 125 mililitros Pues pican Yo que sé Lighton También es otra falantia Que está muy bien Pero Tienes eso Que dices Hostias Que son aromas Que las Lo podemos encontrar A lo mejor en otras falantias Pues De diseñador Y a menor precio Por ejemplo Giraud Es un aroma Que vais a encontrar Por ejemplo En las de Bulgari Por ejemplo Man in Black Man in Black Es Bueno Creo que es Man in Black La vais a encontrar En Spice Bomb Son ese tipo de aromas Que están súper bien Evidentemente Con diferentes facetas Diferentes aromas Pero esta Pero esta por ejemplo La de Giraud Es una falantia Que a mi me gustó mucho Cuando la probé Y al final pues Pues fía por ella Es una falantia súper cálida A mi me encanta Lo que decíamos Hostia Vale la pena pagar esa cantidad Al final Siempre digo lo mismo El precio O sea El que Compréis una fragancia O no Ya no va a depender Del precio No va a depender No va a depender De la calidad Va a depender De si os gusta No Meteos eso en la cabeza Y punto O sea Que nadie os diga Que lo contrario Yo puedo por ejemplo Pensar que Para fans de Marley Pues es cara Y que Pues bueno Pues alguna Vale la pena Pero a lo mejor Me estoy comprando Aventus Que la estoy comprando Y me diréis muchos Pero como te compras Aventus Si hay un montón de fragancias En el mercado Que están súper bien Y que No vale la pena Pagar por Aventus Pero yo cada vez Que uso Aventus A mi me llena No sé que tiene Pues que me gusta Entonces al final Todo dependerá Del tema de gustos Si a vosotros os gusta Tirad para adelante Y hasta que nos vengan A decir nada más Dicho esto Esta fragancia Yo que he probado Por ejemplo Setley Si que puedes Cuando pruebas esta fragancia Si que puedes decir Vale Si O sea Esto se parece un montón De hecho Las notas son muy parecidas Entre las dos Y una de las cosas Que a mi por ejemplo Me gustan este tipo de fragancias Es la frescura que tiene Esto es una fragancia fresca Ahora os voy a leer las notas Para que tengáis una idea Perdón Que he tenido que cortar el vídeo Porque Tenemos los jardineros De la zona comunitaria abajo Que están liando a un Cristo Con las maquinillas esas Del Uuuu Y Estaba Estaba Bueno es igual Porque se está oyendo No puedo No puedo posponerlo Os decía Que esta fragancia Os recuerda A Setley De Parfums de Marley Si Si que os recuerda Es una fragancia Es una fragancia Que ya os digo Que tiene las mismas notas Y Me gusta como abre Es una fragancia fresca La vais a encontrar fresca Una fragancia donde vais a encontrar la menta Vais a tener las vallas de nebro Una fragancia donde vais a tener Frescura Sobre todo frescura Pero Es la Típica fragancia Que no se va a quedar solo en lo cítrico Muchas veces Cuando pensamos en fragancias cítricas Fragancias frescas Nos vamos solo a lo cítrico Y hay fragancias que van más Aquí vamos a tener tonos herbales La menta sobre todo Lo que vais a notar Es que le va a dar ese toquecito También Un poquito Vamos a poner entre comillas Un poquito helado Creo que en la composición Ahora os lo voy a leer He leído algo también Que lleva Setley Que también tiene este puntito Como si fuese como una fragancia fría Y os puedo recordar Pues a fragancias tipo también Sin tener nada que ver Pero Me refiero con esa sensación de frío A la de Terre d'Hermes Esta que era la que había salido La de Oji Bré Una fragancia que también Cuando la pruebas Son de aquellas que os apetece Pero sobre todo Cuando hay calor Para tener esa sensación De refrescados Vamos a las notas Fijaos En Magir Legacy Tenemos Lavanda Lima Menta Piña Toques de árbol De pomelo En las notas medias Tenemos vallas de nebro Geranio Pimienta negra Resina Romero Como pesa esto Y luego en las notas de base Tenemos ambroxan Cachemira Abatonca Musgo Y vetiver Pesa Es una fragancia que pesa La botella pesa Si nos vamos por ejemplo A Setley Tenemos Notas de salida Bergamota Menta verde Acorde acuoso Notas de corazón Geranio Lavanda Y después Como notas de fondo Madera de sándalo Incienso vulcano Aquí nos dice He cogido también Una pequeña descripción De la fragancia Que dicen que es como Una nueva versión De la frescura Sacude las viejas reglas Del segmento olfativo Con una fórmula dual Entre frío y calor Dice que La ligereza de los títricos Desencadena el poder De la menta La nota hibernal Ponen una R Como marca registrada Neo Reinventa la sensación Del agua Setley encapsula Su adeno olfativo El equilibrio entre los opuestos Correctos Donde los materiales nobles Y las moléculas futuristas Colisionan Bueno Una fragancia Pues hecha por Hamid Merati Y Oliver Cresp Bueno Es una fragancia Que ya os digo Vale la pena Comprar Esta fragancia La de Parfums de Marley Setley Cuando tenemos aquí Algo que Vais a tener Pues Un parecido Bastante razonable Evidentemente Siempre que digo lo mismo Siempre digo lo mismo Cuando tenemos una fragancia Una Tenemos la otra Y luego vamos por la calle Y la gente nos huele Es imposible Es imposible Que alguien cuando pase Diga Uff Llevas la de Llevas la original De Parfums de Marley O llevas una copia Es imposible Cuando llegamos a ese grado De Comparar fragancias Es cuando notamos Sutilezas Cuando las comparamos Una con la otra Es cuando nos damos cuenta Que si una está mejor hecha Que si tienen aquellas Aquellas Asperezas Que ya están limadas Pues en la fragancia original Que la otra es un poco más bruta Que a lo mejor Pues yo que sé Tema de duraciones Tema de rendimientos Ahí Ahí es cuando realmente Nos vamos a dar cuenta De las diferencias Entre una fragancia O similitudes Entre una fragancia Y la otra Pero Por ejemplo Si decís Oye Carlos A mí me repampinfla Gastarme Pues un pastón En una fragancia Que voy a encontrar Pues pocas diferencias A menos que no sea algo Que digáis Guau Es que me encanta tanto La fragancia Es mi fragancia firma Es mi fragancia que quiero Pues seguramente Acabaréis comprando Siempre la fragancia Un poco La buena La original Vamos a poner la buena Entre comillas Porque cuidado Que muchas de estas fragancias Las árabes Cuando después Y otras copias Cuando clonan A la fragancia original A veces no hay tantas diferencias Hablábamos antes de Aventus Y yo Soy consciente De que Hay muchas fragancias por ahí Que cuando las pruebas Dices Guau Están súper bien Ayer me eché la de Suprema Not Only Intense De Afnan Y ojo peligro Ojo peligro Esta fragancia Lo que te dura Y lo que realmente Te transmite O sea Son fragancias Que luego te lo piensas Porque te tiene que gustar mucho La fragancia original Y tienes que ser un friki Y la quieras La quieras tener Pero entiendo Que las fragancias O sea Que las personas Que a lo mejor Os acerquéis Digáis Oye Yo no voy a pagar El pastón que vale Pues critaventos Cuando hay fragancias Que están súper bien Lo entiendo Pero para vaya Y es que también Lo recomiendo Digo Chicos No os vayáis al otro Cuando tenéis otras Que están súper bien En este caso Esta es una fragancia Que está muy bien Muy bien Vais a tener un precio Ahora elevado Porque Bueno Lo típico Pues todo el mundo Se ha lanzado a comprarla Una fragancia Donde vais a encontrar Que os va a costar Encontrarla Y que Vais a tener a lo mejor Un precio un poquito más alto Pero ni de coña Llega a lo que va a llegar Pues una fragancia Del otro tipo No sé si estaba Yo me parece que la compré En treinta y algo euros O sea Era un precio que estaba bien No sé si ya las he visto En cuarenta y pico Cincuenta euros Que están rondando Aquí tengo el secado Están súper bien Es una fragancia De las buenas De las muy buenas Una fragancia ¿Cuándo la recomiendas, Carlos? Porque también me lo preguntáis Poneos las fragancias Cuando os dé la gana Pero es una fragancia Que os va a apetecer Pues echarosla Cuando vais a tener Esa sensación De que queréis una fragancia Que refresque Es que es una fragancia Súper fresca Esta combinación De la menta Las vallas de nebro La parte cítrica Una parte Una pequeña parte herbal Pero siempre con esa nota Como más Más de hielo Más helada Que es que me gusta mucho Cuando encontramos Este tipo de notas Yo os digo Cuando probé la de Augie Bray De Tardermes Pensé Wow Esto es un gran invento Fragancias Que tengan esa sensación De frescura Que cuando quieras echarte algo Pienses directamente El día de calor Y digas Quiero aquello Quiero aquello Porque me refresca Es que están muy bien Claro En este caso Como además también Sus hermanas No tienen nada que ver Son bastante más potentes Y si os veis por ejemplo A la Black Una fragancia Que recuerda por ejemplo A Terroni De Horto Parisi Pues decís Wow O por ejemplo La otra La normal Que es una fragancia Vais a tener ese combo De Rosa Wood Que también es de aquellas potentes Esto se va A otro extremo Completamente diferente Es una fragancia Mucho más fresca Fragancia ideal 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 Cuando vayáis Pues bien vestidos Camisa blanca Es una fragancia Que también entra dentro De lo que sería Pues fragancia tipo Más casual Si queréis Pues es una fragancia Que os da Yo creo que aporta Como tiene este punto Más de frescor También os aporta Ese toque También como chispeante Un toque Como así Como un poco desenfadado Es una fragancia Que la podéis llevar Tanto en un estilo Como otro Fragancia que yo La podría recomendar En cualquier tipo de trabajo Incluso Para aquellas personas Que estáis de cara al público Que seáis terapeutas Médicos Porque es una fragancia Que tampoco Si no abusáis De las atomizaciones Es una fragancia De aquellas que Es de aquellas Que la podéis usar En todos sitios Fragancia perfecta Para el gimnasio No recomiendo Llevar esto Porque esto es una Arma de destrucción Masiva En cuanto al peso Se lo podéis echar A alguien en la cabeza Si Me refiero a que Si lo lleváis En la bolsa Del gimnasio Os va a pesar más O sea Es así Llévate algo Diferente Pero que es una fragancia Que en ese estilo Pues se puede llevar Fragancia que puede gustar Al género opuesto Tanto es masculino Como femenino Esta es una fragancia Completamente unisex Vais a tener A lo mejor Que sí Que si la llevo un hombre Podéis pensar Bueno pues tiene este toque Como más masculino Las vallas de enebro El toquecito este Que le da pues Esta sensación Como os diría Que os viene por ejemplo Imágenes De Fragancias a lo mejor Pues más tipo Acuadillo Los anuncios ¿No? El tío despechado Con Pues sí O sea También da esa sensación De masculinidad En una chica Yo creo que también queda bien Es una fragancia que es Cítrica Fresca Con este toquecito helado Lo ve un poquito Más masculina Pero ya Es algo más Que me puede recordar A lo mejor Algún tipo de fragancia También Tiene algo jabonoso Pero Cualquier chica la puede llevar Me parece fantástica Y tema de edad Es lo mismo O sea Es una fragancia Que la veo Tanto para gente joven Un poquito Un poquito Si queréis Subir un poquito El listón Pero Es una fragancia Que la veo Perfectísima Perfectísima Relación Calidad-precio Genial Tema de duración Proyección No tengáis ningún miedo Son fragancias Que aguantan bien Al ser fresca No tiene la potencia De sus hermanas Evidentemente Las otras son bastante Más bestias Pero está bien O sea Para ser una fragancia De aquellas que dices Oye Una fragancia para refrescar Yo creo que Es Tener una fragancia De estas que refresque Lo que apetece Es como Echarte Poder No tener aquel Límite Al gatillo Para decir Me voy a poner Solo aquello Tres Porque si no Lo voy a reventar Como pasa por ejemplo Con Club de Nuit Intense La Sillage Que es una fragancia Que tienes que vigilar mucho Porque después Luego son de aquellas Tan intensas En cuanto a nota Esta metálica fuerte Que al final Si te pasas Te puede doler la cabeza Es curioso Es curioso Me lo habéis dicho mucho Y a mí me pasó el día Precisamente Que pensé Hostia Es verdad Me duele la cabeza Ya no sabes si es porque Es inducido Pero me pasé Aquel día Bueno Si veis el vídeo Os lo dejo por aquí Al final En el final Marvel Se me fue la olla Y Esta No es pesada En cuanto a que No tengas una nota De aquellas super punzantes Que vais a decir Cuidado porque es super incisiva Que vais a tener cuidado No, no, no Es una fragancia Que está super bien hecha Una fragancia Que tiene una duración Y una proyección buenas Si queréis algo Que dure un poquito más Os atomizáis más Y Si queréis Pues algo más sutil Pues un poquito más controlado Pero no No vais a tener Esa sensación de Tengo que vigilar Porque si no No, no, no Esta fragancia Está bien hecha Es una fragancia Que os va a gustar Super bien Y el tema Me vais a decir Pero di las horas Que te dura A mí es que me pasa De las 8 horas Pero a mí Yo tengo una piel Buena Y supongo que estará Pues más o menos Entre el entorno De las 6-8 horas Para que os hagáis una idea Más o menos Carlos la recomienda Sí totalmente Es una fragancia Que me ha gustado mucho Una fragancia Pues que ya os digo Que ahora os está costando Encontrar Pero que la tenéis Que poner en vuestro punto de mira Si os gustan Pues este tipo de fragancias Además Pues si tenéis ya Las otras Tener esta Pues le va a dar Otro toque Completamente diferente Son preciosas Si la tenéis Pues por ejemplo Que viene gente a casa Os gusta enseñar Vuestra colección de perfumes Y tenéis botellas diferentes Las tenéis en algún sitio Así a la vista Son extraordinarias Y encima Pues eso Si tenéis las 3 botellitas Son geniales Son de aquellas fragancias Que llaman mucho la atención Ya no por cómo vuelen Sino también Por su presencia Y nada Chicos Chicas Dejadme también En los comentarios Si las habéis probado Me interesaría mucho También que me digáis El tema este De Que os está suponiendo El tema de los perfumes árabes Muchos Muchos Estáis entrando ya Además me estáis recomendando Muchísimo Os lo agradezco Porque además Hay muchas de estas Que me estáis recomendando Que a veces Pues no las tienes bien controladas Pero me las estoy apuntando Yo me las apunto todas Y Os está dando Os está dando Pues eso Esa sensación De que cuando estamos comprando Fragancias de diseñador O incluso Algunas hasta Fragancias nicho Perfumes de autor Y después luego probáis Este tipo de fragancias Que la relación calidad-precio Es extraordinaria Es extraordinaria O sea Es que se pasan tres pueblos O sea Podemos hablar de relación calidad-precio A lo mejor en fragancias baratas Pero cuando después Luego metemos esta Estas En las ecuaciones Y Tenemos en cuenta también Lo que son los diseños de botellas Las cajas Lo que te duran La calidad que tienen también En En Componentes Y además en fijadores Fragancias que aguantan un montón Es como que hacen temblar Los cimientos De todo lo demás Así que Me lo dejáis bien en los comentarios también Vamos a remover un poquito Todo esto Para que Oye pues si hay gente Que también Está vinculada Pues con Con las fabricaciones Diseños de Fragancias pues De diseñador O de estas fragancias Que se las dan Pues para que digan Cuidado que no estamos haciendo Las cosas tan bien Como nos pensamos Porque hay gente Que nos está pasando la mano Por la cara Y lo digo tal cual Con este tipo de perfumería Ya Yo creo que haré un vídeo también Hablando del tema Entrando como Más a hincapié Y dando más Hostias Con la mano abierta Así Zasca Para ver si removemos Todo esto ya De una puñetera vez ¿Vale? Chicos y chicas Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros para darle apoyo al canal Dad un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Pues nada Para el final Marvel Hoy pues me voy a atomizar Sedley de Parfums de Marley Ah no Ah no Que me he ahorrado una pasta Hoy voy a llevar esta preciosidad Con este caballito tan precioso Y venga Ya disfrutad del día Y vosotros también Y vosotros vosotras Que disfrutéis También del día Chicos y chicas Que nos vemos en el próximo vídeo Besotes Chao